Una rosa, una sonrisa. Con motivo del Día del Libro y del Día de la Madre, la ONG Remar organiza la campaña solidaria Una rosa, una sonrisa, en beneficio de los más necesitados. Colaborar por tan solo un euro, todo lo recaudado será destinado a la labor social que Remarsos hace con la crisis de los refugiados. Más información en info.remar.org o llame al 902-444-117. Visita nuestra página web www.remar.org.